Republicanos y Demócratas República y Democracia ¿Cuáles son los verdaderos puntos de convergencia y divergencia entre República y Democracia? ¿Dónde y cómo entran en conflicto? ¿Por qué nacen como opciones de gobierno? ¿Y cómo desaparecen del escenario político? Este curso está dirigido a estudiantes de política que desean sustentar sus experiencias futuras en su comunidad política con más efectividad Académicos que desean lograr un ambiente de discusión y debate A ciudadanos que desean tener criterios más sólidos sobre política y gobierno Acompáñenme a descubrir las promesas y realidades de la República y la Democracia En un marco histórico desde la antigüedad hasta el mundo moderno Como decía Sócrates, el conocimiento empieza en el asombro Aclamaringenme a descubrir las promesas de la República y simplementeolia Á arrivena a obtener la primera época En un marco histórico desde este punto más intenso Eswatse a donor a una inferioridad de la República Estamos planteando la diferencia dos bonitos de Frontal